Compartir con usted esta tarde, estudiar la palabra del Señor, crecer juntos, conocer más de su voluntad y poder avanzar de acuerdo a su palabra, su conocimiento, sus consejos, la sabiduría divina. Así que le damos una cordial bienvenida a todos ustedes localmente, nacionalmente e internacionalmente a este su programa, Programa Radial, La Verdad Profética. Si es primera vez que nos escucha, este es su servidor Miguel Martín, residente aquí en Dallas, Texas. Ya llevamos un par de décadas compartiendo la palabra del Señor y estamos allí bendiciendo de una u otra manera con los talentos, las capacidades, el conocimiento que el Señor nos brinda. Así que es una bendición estar aquí con ustedes, el poder traer un mensaje de bendición. Ya hemos dicho, si usted gusta, puede enlistarse a nuestra lista de oración, mandándonos un mensaje, dándonos una llamada al 214-205-5904, 214-205-5904. Allí puede someter alguna petición, algún agradecimiento, algún testimonio de cómo el Señor le ha bendecido en nuestra programación. Tal vez usted, como alguien me dijo, hermano, tenemos años, años siguiendo los temas, los mensajes a través del Internet. Así que si usted es uno de ellos, repórtese. ¿Cuánto tiempo tiene escuchando estos mensajes oportunos? Estos mensajes de verdad presentes, estos mensajes que ayudan, despiertan el interés de volver a la Biblia y el espíritu de profecía. Si usted es uno de ellos, me gustaría saber de usted. Y si usted por primera vez nos escucha, bueno, este es su servidor, Miguel Martín, y será un placer introducirlo a temas interesantes de profecía. Puede visitar nuestra página, laverdadprofetica.com o miguelmartin.info. Tome nuestro número 214-205-5904, 214-205-5904, y puede ser parte de la lista de amigos que tenemos, puede ser parte de los textos que compartimos, puede ser parte de nuestras publicaciones en nuestras redes sociales. Entonces, sencillamente, comuníquese con nosotros. Muy bien. Es, entonces, una rica tarde, muy calurosa, por cierto, pero el Señor nos permite no solo estar vivos, sino poder enfrentar este calorcito y cualquier otra circunstancia, a veces inconveniente o que no nos gusta. Bueno, hemos estado analizando la serie sobre Siria. Cada vez se pone más interesante la situación en el Medio Oriente. Y espero que usted lo haya estado disfrutando, lo esté disfrutando. Ya voy aquí cerrando esta serie. La intención de estos temas es despertar en usted el interés de estudiar la Biblia, de conocer mejor las profecías, conocer la Palabra de Dios desde un punto diferente, desde un ángulo que muy pocos, poquísimos han logrado. Entrar a la profecía, analizar la profecía, ir punto por punto con una lupa y poder comprender los puntos actuales. Yo le aseguro que si usted dedica el tiempo necesario, usted se va a dar cuenta que no solamente va a despertar el interés en usted, el Espíritu Santo no puede mentir, allá en San Juan, de hecho vamos a leerlo, San Juan capítulo 16, versículo 13, la promesa divina es la siguiente, y dice así, San Juan 16, versículo 13, Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Así que aquí tenemos la promesa, una promesa clara, de que el Señor nos iba a dar, nos iba a dar la bendición de recibir verdad pura a través del Espíritu Santo de manera progresiva. Dice que él os guiará a toda verdad. Así que ninguno de nosotros puede llegar a la verdad si no es por el Espíritu Santo, y ninguno de nosotros puede incrementar la verdad, crecer en ella, recibir más, si no es por el Espíritu Santo. Qué importante es tener al Espíritu Santo con nosotros. Con esto en mente, queridos hermanos, amigos, vamos a arrodillarnos, pedirle al Señor que nos acompañe, si usted va dejando, está trabajando, o está con alguna máquina peligrosa, por favor, no cierre los ojitos, yo lo he dicho siempre, hermanas, si ustedes están cocinando, y tienen un cuchillo en la mano, no cierren el ojo, por favor, solamente acompáñenos con su mente. Oremos. Señor, querido Padre, en el nombre de Cristo Jesús invocamos tu presencia. Suplicamos que nos des de tu Santo Espíritu, y que pueda cumplirse esta promesa con nosotros. Permite que la verdad incremente nuestra vida. Tú prometiste, a través de tu Santo Espíritu, llevarnos a toda la verdad. Cada quien, Señor, está a diferente nivel de crecimiento, pero todos, como hijos tuyos, debemos de estar creciendo hacia y únicamente a la verdad. Imploro que cumplas tu promesa. Que bendiga, Señor, a niños, jóvenes, adultos, hermanos de edad avanzada, todos, con el deseo, Señor, de conocerte, de enamorarse de ti, comprender tu voluntad, tener una visión del futuro. Ese es nuestro deseo. Y pedimos tu presencia, en el nombre precioso, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Bienvenido, entonces, al tema de profecía. Ya está por demás decirles que hemos estado analizando Jeremías 49. Hemos estado analizando Isaías 17. Hemos estado analizando Zacarías capítulo 9. Si usted se ha preguntado por qué está pasando lo que está pasando, hoy va a recibir la respuesta. ¿Por qué está pasando lo que está pasando con Siria? ¿Por qué tanta gente en el Medio Oriente, en este momento específico, está sufriendo? ¿Por qué? Y, hermanos, al final, o creemos lo que dice la palabra de Dios, o nos vamos a involucrar en un sentimentalismo que siempre lleva a lo espurio, siempre lleva a aplicar la palabra de Dios de manera torcida. Así que, es importante que nosotros nos dediquemos a lo que dice la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios lo que le dé a cada uno entendimiento. Entendimiento correcto de las Escrituras. Quiero leerles un pensamiento muy interesante. Estoy viendo En Conflicto de los Siglos, páginas 656 y 657. Una cita que hemos leído mucho, 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 pero leerla otra vez no nos va a hacer más incapaces de comprender la verdad. Todo lo contrario. Va a reafirmar la verdad. Dice así. El primer y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la palabra, la verdad, en las Sagradas Escrituras. Y luego, andar en la luz y exhortar a otros que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia. Pesando cada pensamiento y comparando texto con texto con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. ¿Entendió eso, hermano y hermana? El conflicto de los siglos, página 656, dice que hay que estudiar las Escrituras. Hay que exhortar a otros a que sigan ese ejemplo. ¿A cada cuánto debemos estudiar? Día tras día debemos estudiar diligentemente la Biblia. También dice que debemos comparar cada pensamiento, cada texto, con otro texto de la Biblia. Y aquí viene lo que a muchos no les gusta, pero está escrito. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. No todo lo que se nos dice, queridos hermanos, o se nos ha dicho, es como dicen que es. Si usted no lo sabía, pues escúchelo por primera vez. Escuchar esto no cae tan bien, incomoda. Pero dice la palabra que usted tiene que formar su propia opinión. Tiene que estar claro de lo que usted cree y por qué lo cree. Debe sostenerlo con las Escrituras. Es importante, es muy, muy importante, de que nosotros podamos, podamos comprender de que estas cosas deben de ser estudiadas. Pero no estudiadas por otros, sino individualmente por cada uno de nosotros. Pero ahí no termina el mensaje. En la 6.56 dice así, Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos. Oiga bien esto. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos. Que con ímpulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. O sea, esta gente, los textos que son claros, el mensaje que es claro, que no es simbolismo, ellos dicen que es místico, secreto, espiritual, que no se puede entender. Todo lo contrario. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, No conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Según San Marcos 12.24 El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió, Si alguno quiere hacer su voluntad, la del Padre, conocerá mi enseñanza si es de Dios. San Juan 7, versos 17 Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubieran falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una gran obra que alegraría a los ángeles y que traerían al rebaño de Cristo. Oigan bien esto. Traerían al rebaño de Cristo miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Así que lo que impide que miles y miles de almas vengan al pueblo de Dios, son hombres falsos, maestros falsos, que le dan a las Escrituras un significado, una explicación que no es correcta. Yo le pregunto a usted, ¿Puede usted discernir entre el falso y el verdadero? Se lo dejo de tarea. Muy bien. Tenemos por ahí, tenemos por ahí un librito. Tenemos un librito para nuestros oyentes. Y quiero hacer una preguntita. Les voy a hacer tres preguntas y conforme me contesten, vamos a ver si usted puede ganarse y llevarse este librito. Si usted está interesado en el deseado de todas las gentes, un libro del Espíritu o profecía, por favor contésteme la siguiente pregunta. ¿Cuál es la visión 2020 que tenemos como cristianos? ¿Cuál es la visión 2020? Debe de decirme cuál es y debe de escribirme la respuesta completa. Textéeme al 214-205-5904. 214-205-5904. Ese es el librito que tenemos para este día. ¿Cuál es la visión 2020 que necesitamos como cristianos? Si usted me da la respuesta, entonces tendrá la posibilidad de ganarse este hermosísimo libro. El deseado de todas las gentes. Muy bien. Mis hermanos, el asunto de Siria ha incrementado, ha avanzado. Quiero leerles algo interesante que es bastante controversial, que está de manera clara intensificando el problema en el Medio Oriente, especialmente con Siria, Rusia y Estados Unidos. Y esto va a crecer, porque vamos a ir estudiando cómo el Señor ha hablado de esto. Esto. Esto es muy interesante. Muy interesante. Muy bien. Primeramente, usted y yo tenemos que tener las bases. El libro de Jeremías. Jeremías 49. Para esta altura usted tiene que tenérselo bien memorizado. De hecho, el tema, estamos en la serie de Siria, ¿verdad? Y el tema de hoy claramente se titula Siria y el pueblo de Dios actual, parte 7. Con esto ya vamos cerrando, 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 cerrando esta serie. Y hoy vamos a estudiar, al final, ¿qué es lo que va a quedar? De acuerdo a estos eventos, a estas profecías, ¿qué es lo que va a quedar? Si va a haber un zarandeo, ¿qué queda? ¿Cuáles son las sobras, por decirlo así? ¿Qué es lo que va a quedar? Y eso lo vamos a ver. Pero para estas alturas, usted ya debería de entender, por lo menos citar, Jeremías, capítulo 49. Claramente hemos visto que, de acuerdo a la profecía, Jeremías 49, versículo 23. Dice el Señor, acerca de Damasco, hablando de Siria, Confundióse Amat y Arfad, los líderes, porque oyeron malas noticias, derritiéronse en aguas de desmayo, ya no pueden sosegarse. Tremenda profecía, confusión. Versículo 27 dice, Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirán las casas de Benadad. Fuego, consumación, destrucción. Luego, en el libro de Isaías 17, yo repito y remarco esto, hermanos, ¿por qué? Porque de esta manera usted subraya, de esta manera usted capta, de esta manera usted toma sus notas. Isaías 17, versículo 1, claramente dice que vendría ruina, pero yo recalcaba en uno de los temas anteriores. No solamente ruinas, profetiza, hay aquí que viene contra Damasco. Damasco dejó de ser ciudad, y será, subrayen, montón de ruina. Así que todo lo que estamos viendo en Siria, solo está acumulando basura, ruina, destrucción. ¿Por qué? Porque la profecía dice que va a ser un montón de ruina. Así dice. Claramente. A manera de repaso, allá en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo, vamos a ver aquí. Zacarías capítulo 9, versículo 1, dice, Esto ya lo explicamos, solamente lo recalco para señalar que Dios había profetizado contra Damasco, la capital de Siria. Y si hablamos de la capital, estamos hablando de la nación. Ahora, miren lo último, lo último. Estoy leyendo algo que fue actualizado el 8 de octubre del 2015. El 8 de octubre del 2015, o sea, eso es cuándo, hoy, hoy. Se titula, Estados Unidos aclara sus prioridades. Washington no colaborará con Moscú. O sea, Estados Unidos no colaborará con Rusia en la lucha contra él, contra el Estado Islámico. Interesante. El jefe del Pentágono de Estados Unidos oficialmente ha anunciado que Washington, Estados Unidos, no colaborará con Rusia en la lucha contra el Estado Islámico. Esto está muy interesante, esto está cuestionable. Yo le pregunto a usted, si usted, desde el 2001 empezó una guerra contra el terrorismo, analícelo. Pareciera que fuéramos personas tontas, gente que no tiene razonamiento, gente que no tiene facultades para pensar. De verdad, queridos hermanos, César es terrible. César es terrible en la manera que manipula las mentes. Terrible. Y viene a esto. El jefe del Pentágono de Estados Unidos ha anunciado que Washington no colaborará con Rusia en la lucha contra el Estado Islámico. Estamos hablando de terroristas. Si Moscú, Rusia sigue apoyando al presidente sirio Bashar al-Assad, informa TASS. Esto lo estoy leyendo. Si usted quiere verificarlo, usted puede leerlo en este noticiero. Actualidad.rt.com O básicamente RT, un noticiero muy conocido. También puede leer más de esta información en BBC, mundonoticias o bbc.com. Y usted va a encontrar en CNN y muchos otros noticieros de renombre con el mismo contenido. Ahora, yo decía que la gente de verdad pareciera que hemos perdido nuestras facultades de razonar. Que todo lo que nos dicen no lo tomamos. Yo voy a usar otra palabra, pero de seguro iba a recibir muchos textos ahí. Y mejor no la voy a mencionar porque si no me van a bombardear por ahí. Hermano Miguel, ¿cómo que usted está utilizando ese lenguaje? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, sucede que desde el 2001 estamos aparentemente atacando el terrorismo. Estoy hablando de Occidente. Y usted lo que quiere, estoy hablando desde el punto de vista del gobierno, es desarraigar, quitar el terrorismo. Ese era el objetivo original. Pero las cosas salieron mal en Irak. Muy mal. Nos convencieron de una cosa y ahí vamos aplaudiendo, ¿verdad? Y a unos cristianos. Sí, muchos adventistas también. Bien, bravo, 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 presidente Bush, adelante. Y así nos la hemos llevado, ¿verdad? Como la ola del mar. Hoy día apoyamos esto, hoy día apoyamos lo otro. Pero bueno, hoy día, da la casualidad que este país, Occidente y sus aliados, han estado apoyando al Estado Islámico, que son fuentes totalmente terroristas. Pero ellos le llaman moderados. O sea, no son tan crueles. Unos cortan la cabeza, pero estos solamente el dedo. Así que estos son más moderados. Con estos se puede trabajar. Tipo Bin Laden, cuando tuvieron el conflicto allá en décadas anteriores con Rusia en el Medio Oriente. Otro tema. Y entonces, originalmente el ataque era contra todo lo que fuera terrorismo. Fue así como se ha metido en todo el Medio Oriente. Pero ahora, como no pudieron y no pueden sacar a Bashar al-Assad, han cambiado su estrategia. Trabajemos con los rebeldes, o sea, terroristas. Y estos para derrocar al presidente sirio. Entonces, viene ahora Rusia, que de paso, entre paréntesis, cuando Estados Unidos empezó a bajar la guardia en lo que es el matrimonio, El presidente Putin dijo, era increíble, como este país de éticas morales y creyente en Dios, ahora era Juan y Juan, ya no Juana y Tomás. Ahora es Juan y Juan casándose. Ahora es Pedro y Pedro. Dijo, cuando un país hace eso, ha caído en la peor moralidad y Rusia condenó a este país cristiano. Un ateo condenando al cristiano. Increíble. Increíble. Pero así pasó. Tal vez usted estaba viendo otras cosas y viendo otras cosas, nunca se dio cuenta de eso. Pero ahí está registrado en la historia de lo que dijo Rusia cuando Estados Unidos ha ido haciendo estos cambios que tienen que ver con la moralidad, con la familia, los valores familiares. Y ahora, dice Rusia, magnífico, vamos a ayudar a Siria, ya que el terrorismo está utilizando esto como objetivo, como base para expandirse, y esto nos afecta a nosotros. Así que, ¿Estados Unidos van a hacer algo o qué pasó? Ustedes deben de estar atacando el terrorismo. Pero no. Y como esto se está expandiendo y pareciera ser que es una plaga impuesta por Occidente, ¿verdad que eso no pasa por la mente? ¿Qué si es impuesta por el Occidente? ¿Qué si yo les dijera, de acuerdo a las noticias, que Occidente está financiando, según muchos? Muy, mucha evidencia. Entonces, viene Rusia y dice, voy a hacer el trabajito que ustedes deberían de estar haciendo. Yo voy a empezar a atacar al terrorismo desde adentro. Va, se establece en Siria. Claro, para Siria esto viene a ser una ayuda, un oxígeno, leíamos en otro noticiero. Pero, Estados Unidos, que debiera decir, bravo, finalmente podemos trabajar juntos, ¡ataquemos al terrorismo! No, miren lo que dice el jefe del Pentágono. El jefe del Pentágono de Estados Unidos ha anunciado que Washington no colaborará con Rusia en la lucha contra el Estado Islámico. Claro, ellos no usan aquí contra el terrorismo, porque eso es más controversial. No colaborará con Rusia en la lucha contra el Estado Islámico. Terroristas, sí, Rusia sigue apoyando al presidente sirio Bashar al-San. Informa atrás. Y la gente, ¿qué dice? La gente solo está con la boca abierta, comiéndose un hot dog y diciendo, ¡ay, ellos saben lo que hacen! Por eso los elegimos, por eso votamos por ellos. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Cómo ve usted eso? ¿No ve dos caras? ¿Doble moral? ¿Una estrategia completamente espuria? El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, ha anunciado tras una reunión del Consejo de la OTAN que Washington no va a cooperar con Rusia en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico en Siria. Sí, Moscú sigue apoyando las fuerzas del presidente de la República Árabe Bashar al-San. Al-Assad. En lugar de contribuir al traspaso político del poder, dice Washington, Rusia ha escogido la vía del apoyo a Assad. Ha declarado Carter. Estados Unidos no va a cooperar con la misma hasta que siga ateniéndose a esta actitud equivocada. ¡Wow! Claro, la excusa. Estás apoyando a uno de nuestros enemigos, que para ellos es el presidente. Y tal vez lo es, hermanos, tal vez lo es. Hay enemigos y amigos y en este asunto así es. Pero aquí no estamos tratando de tomar una posición, solamente estamos resaltando las dos caras que está jugando Occidente. Y usted se pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la profecía? ¿Qué tiene que ver con la palabra de Dios? Es que el asunto se va a poner caliente, queridos hermanos. Estamos profetizando, declarando que el Medio Oriente ahorita hay fuego, pero se va a convertir en el horno que Nabucodonosor calentó siete veces y apenas que ha empezado el juego. Perdón, el fuego con F. ¿Está usted listo para el horno que se va a ver en el Medio Oriente? El Señor lo dijo, Jeremías 20, 49, versículo 27, dice, yo encendí fuego. Y esto va a seguir calentando. Pero miren lo que sigue diciendo aquí. No vamos a cooperar, punto y aparte. Asimismo, Carter ha declarado que Estados Unidos seguirá, ojo y oído, seguirá apoyando la oposición. La oposición siria, o sea, terroristas, entre comillas, moderada. Wow. ¿Quiere que calentemos un poco más el cerebro? Ahí le va otro poquito. ¿Sabían ustedes que estos terroristas, a quienes Estados Unidos y sus aliados se está apoyando, están matando cristianos? Es increíble, queridos hermanos, cómo podemos estar defendiendo, me refiero al gobierno, defendiendo algo que están financiando. O mejor dicho, algo que deberían de atacar y que es lo que deberían de estar haciendo, desarraigar, están apoyando, están financiando. Y estos, todo porque conviene a una política. Claro, usted tal vez no se ha preguntado por qué quieren quitar a este hombre. Yo les digo esto. Mientras este hombre, el presidente de Siria, mientras este hombre siga, Bashar al-Assad, este y algunos dos, tres más que están todavía en la lista de Occidente, mientras sigan en el puesto, en cierto sentido, eso es bueno, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque lo que ha estado pasando en el Medio Oriente es quitar las potencias que podrían oponerse a un nuevo orden mundial. Y si estos se oponen, la ley dominical tardaría más. Si estos se oponen, intervienen en este proceso, hay guerra, pero lo que usted tiene que entender es que entre menos rápido logren esto, hay más gracia, hay más tiempo todavía de misericordia. La misericordia se extiende. El periodo del sellamiento está extendido todavía. En otras palabras, entre más rápido caigan estos gobiernos que intervienen en un proceso de globalización, de nuevo orden mundial, en conceptos de traer democracia al mundo, lo que usted, a usted y a mí no nos han dicho es que eso, hoy día, es un sinónimo de nuevo orden mundial. Eso es sinónimo de la pronta ley dominical. Eso es sinónimo de la pronta angustia que va a sufrir el pueblo de Dios. Eso es sinónimo de la pronta persecución. Así que no sé si está interesado de que lo que Occidente hoy está defendiendo o apoyando para atacar a Siria, al gobierno, son a los mismos que han estado matando cristianos. Es como si sacáramos todos los documentos y viéramos cuál es el brazo, uno de los brazos fuertes que tiene el papado bajita a la mano en el mundo. Usted se sorprendería cuando habláramos de la mafia y las drogas y los carteles. Usted se desmayaría. Pero claro, eso no lo queremos tocar porque es tabú, porque es sensible, porque qué van a decir. Pero esa es la realidad, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, en resumen, Estados Unidos dice no, nosotros vamos a seguir apoyando a la oposición siria, vamos a seguir apoyando al terrorismo que está atacando a Siria. A su vez, Rusia ha reiterado en numerosas ocasiones que es un error la negación de Occidente, refiriéndose a Estados Unidos, de cooperar con Assad en la lucha antiterrorista. Lo voy a volver a leer. A su vez, Rusia, Moscú, ha reiterado en numerosas ocasiones que es un error la negación de Occidente de cooperar con Assad en la lucha antiterrorista. Es un error. Noten quién lo está diciendo. La fuerza terrestre más eficiente y potente para la lucha contra el Estado Islámico es el ejército sirio. Es muy importante la coordinación entre la coalición y el gobierno del país, hablando de Siria. Para evitar los incidentes, anunció hace un mes el ministro de Exteriores ruso, Serwey Lavrov. En otra ocasión, el ministro de Exteriores señaló que el hecho de que Estados Unidos estime que el apoyo de Assad refuerza a él es una lógica tergiversada y un gran error. Desde el 30 de septiembre, a petición del presidente sirio, Bashar al-Assad, Rusia realiza en Siria ataques aéreos contra el grupo terrorista Estado Islámico en Siria. No obstante, Rusia ha insistido en que el objetivo principal de Moscú no es apoyar a Assad, sino ayudar a Siria a combatir al Estado Islámico, o sea, el terrorismo. Y las organizaciones terroristas, que ya, y quiero que capte esto, hermano, que ya representan, dice Rusia, una amenaza para toda la región y también para la seguridad nacional de Rusia. Así expresó el portavoz oficial del Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores, María Zajarova. Asimismo, Carter, el jefe del Pentágono, ha anunciado que Estados Unidos considera poco profesional el lanzamiento de misiles de crucero rusos contra objetivos en Siria, que, según alega él, se realizaron sin aviso previo. Lo que quiere decir es, no nos dieron permiso, hombre, ¿cómo lo hicieron? ¿Y qué pasaron a unos kilómetros de un dron estadounidense? Mientras tanto, Moscú ha denunciado en varias oportunidades la falta de voluntad por parte de Estados Unidos de intercambiar datos sobre las posiciones del Estado Islámico en Siria, los terroristas. Lo cual, según ha subrayado el vicecanciller de Rusia, Sergei Rehobov, confirma que Estados Unidos persigue en Siria objetivos que poco tienen en común con asegurar las condiciones para establecer el proceso político y la reconciliación de la nación. Esto está interesante. Esto es lo que está pasando, mis queridos hermanos. Esto está pasando. Así que, está muy interesante. Concluye aquí. Si Estados Unidos se niega a proporcionarnos la información que posee sobre las posibles posiciones del Estado Islámico, quizás, dice Rusia, porque no considera que sea una organización terrorista. Advirtió a su vez el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashoukoum. Así dijo, se niega a proporcionarnos la información. Como ven, queridos hermanos, las cosas en el Medio Oriente, desde el punto de Siria, está caliente. ¿Por qué? Aquí es donde usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando? Reiteradamente he dicho que la palabra de Dios claramente nos ha profetizado que Dios iba a permitir esto. Dios. Ahora los voy a introducir a una nueva profecía. Oigan bien, una nueva profecía. Ya vimos Zacarías 9, ya vimos Jerenías 49, ya vimos Isaías 17. Pero hoy los voy a llevar a otra profecía que está en la Biblia, en el libro de Amós. Y aquí claramente nos va a decir, queridos hermanos, por qué Dios está permitiendo esto. Hoy estaba leyendo un documental muy interesante, muy delicado, donde se cuestionaba. ¿Será que los orígenes del cristianismo? Porque Siria tuvo mucho que ver con el cristianismo y de hecho estaba analizando allí en estos documentos de que cuentan con ciertas catedrales. Por ejemplo, está una que se llama San Mateo, donde básicamente era un refugio para los cristianos y también se predicaba y se sostiene todavía el cristianismo. Pero hoy día ha quedado vacío, aparte de que han matado a muchos cristianos allí. Estoy hablando en el territorio sirio, estoy hablando al norte de Israel. En esas áreas hay mucho señalamiento con respecto al origen del cristianismo. Y la pregunta que se hacía este reportero era, ¿podrá resistir el cristianismo donde nació? ¿Podrá? Es la pregunta. Así que, miren lo que dice el libro de Amos. ¿Listos? Amos capítulo 1, versículo 1 al 3. Palabra del Señor. Las palabras de Amos que fue entre los pastores de Tecoa, los cuales vio acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y de Jeruam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Días terribles pasaba el pueblo de Dios. Y el título de todo el capítulo es Juicio contra Damasco. Así que palabras que Dios le da a Amos, profeta, involucraba al pueblo de Israel. Versículo 2. Y dijo Jehová, Jehová bramará desde Sion. Esta es una profecía tremenda, hermanos. El Sion aquí tiene que ver con Apocalipsis 14.1, donde están los 144.000. Jehová bramará. Los únicos que braman son los animales, como el león o rujen, por decirlo así. Pero este es un simbolismo para mostrar que viene un tiempo que desde Sion, o sea, a través de su pueblo, algo va a ocurrir en el Medio Oriente que el Señor va a hablarle al mundo. ¿Qué más dice? Y dará su voz desde Jerusalén. Algo tiene que ver el Medio Oriente. Algo tiene que ver Jerusalén, la capital de Israel, allí en Palestina, en la Tierra Santa. Algo va a hacer Dios desde ese punto de manera mundial. Léalo. Y las estancias de los pastores se enlutarán. ¿Será posible que los pastores que debieran estar alzando la voz, que debieran de estar amonestando, debieran de estar enseñando estas cosas, ¿será que van a lamentar cuando el Señor dé a conocer su voluntad en estos días? No solamente se van a lamentar, dice que enlutarán. Y ustedes saben que el luto tiene que ver con muertos. ¿Será que esto tiene que ver con la separación de tribu y cizaña? ¿Será que lo que hoy consideramos frutos, el Señor lo va a cortar y quitar como basura, como fruto podrido, o como algo que no dio fruto? Y estos pastores, plural del versículo 2, son nuestros pastores que van a lamentar que cuando debieron de haber hecho el trabajo de enseñar, educar, despertar conciencias y presentar palabra de Dios, estuvieron solamente entreteniendo o abusando de la membresía. Dinero, diezmos, ofrenda. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces ya dan dolor de cabeza que la ofrenda para los zapatos, que la ofrenda para el techo, que la ofrenda para las viudas, que la ofrenda para esto, que la ofrenda para los frijoles. Y ofrenda tras ofrenda, tras ofrenda, tras ofrenda, tras ofrenda, y esto, además de que usted tiene que ser fiel con los diezmos. ¿Será que a estos pastores se está refiriendo a Moos, capítulo 1, versículo 1, de que el Señor va a hacer que ellos lamenten y enluten? Vamos a estudiarlo. Y se va a secar la cumbre del Carmelo. Monte Carmelo, Monte Carmelo. ¿Qué tiene que ver que la cumbre del Carmelo, llevándonos de vuelta al Medio Oriente, se va a secar? ¿O será que aquí simbólicamente Dios está diciendo que lo que hoy está produciendo mensaje, está verde, está por secarse? Ya no va a haber más mensajes de amonestación, ya no va a haber más verdad presente. Recuerden que Monte Carmelo tenía que ver con Elías, y hoy día usted y yo, sea pastor, anciano, miembro, laico, tenemos que ser los Elías. Tenemos que dar a conocer el mensaje de la verdad presente. Pero dice que vendrá el tiempo donde la cima del Monte Carmelo se va a secar. Hermanos, todo no va a seguir como creemos que va a seguir. ¿Listos, listos, listos? Aquí está, versículo 3. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco, y por el cuarto, ¿cuántos pecados tiene Damasco, Siria, pendientes con Dios? Cuatro. Y el número cuatro, no solamente tiene que ver con el mundo, sino toda la tierra. Número tres tiene que ver con Dios, pero el número cuatro tiene que ver con todo el mundo. Quiere decir que lo que va a pasar con Siria va a involucrar a todo el mundo. Hermanos, esta es otra profecía. Los que me han estado siguiendo saben que no estoy jugando con esto. Esto es palabra divina. Por ahí me decían, hermano, ¿cuándo va a cambiar ya de tema? Es que no se trata de cambiar, se trata de entender estos puntos. Ok, magnífico, digamos que yo cierro esto ahora y ya no sigo más. Y vengo a usted, hermano, explíqueme lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a enseñar? Por eso yo siempre les digo, subrayen, apunten, investiguen. Esto es importante. Importante que nosotros comprendamos estas cosas. Entonces, tenemos aquí en Amoz, ahora es otro profeta hablándonos del mismo tema. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por el cuarto, aquí viene, no desviaré su castigo. Ahí está, hermanos. Dios está profetizando, profetizó a través de Amoz que iba a traer un castigo contra Siria, contra Damasco, que iba a involucrar a todo el mundo. Y el registro divino dice, porque trillaron a Galahad con trillos de hierro. Quiere decir que en algún momento, Siria en el pasado tuvo que ver con el pueblo, donde afectó al pueblo de Dios, afectó el Evangelio, afectó la obra de Jesucristo, afectó la voluntad de Dios. Y Dios ahora lo va a traer a cuentas. ¿Y qué le va a traer? Castigo. Todas las muertes, la guerra civil en que está. Todo esto, hermanos, este mismo país, este país de Occidente, Estados Unidos y sus aliados, pero especialmente nosotros aquí en Estados Unidos. ¿Acaso ya se nos olvidó que este país también fue traído a juicio por Dios con la guerra civil que vivió cientos de años atrás? ¿O alrededor de cien años? ¿Ya se nos olvidó que este país también tuvo consecuencias por practicar la esclavitud como nación cristiana? ¿Ya se nos olvidó eso? Queridos hermanos, les guste o les disguste, Dios trae todos a juicio. Todos somos llevados a juicios, individuos, bestias, naciones, ciudades, familias. Hay hermanos que dicen, el Señor no hace nada, así que yo voy a tener dos, tres mujeres. Hace sufrir a una, se divorcia, luego se mete con otra y nada va a pasar. Juanito, tenga cuidado, le viene juicio. Y si yo también ando mal, Miguelito, ten cuidado, viene juicio. El hecho que no te pase nada en este momento no quiere decir que Dios no te va a traer a juicio. El Señor había profetizado esto mucho antes de que viniera Jesucristo, mucho antes del Nuevo Testamento, mucho antes de que terminara el Viejo Testamento. El Señor había profetizado de que iba a venir un castigo. Lo que está viviendo Siria, queridos hermanos, es un castigo divino. No, ni Naciones Unidas, ni la OTAN, ni Rusia, ni este país, ni su iglesia, ni mi iglesia, podrá intervenir por una simple razón. Nadie pudo intervenir cuando Dios dijo a Nabucrón Sor. ¿Sabes qué? Eres terco y necio. Te voy a mostrar que yo soy más fuerte que tú. Hazte bestia. Y bestia se hizo por siete años. ¿Quién pudo evitar eso? Daniel no pudo. Usted no puede. Cuando Dios trae juicio contra algo, nadie puede intervenir. Y lo que está viviendo Siria, lamento informarles que la profecía dice que es un castigo divino. Y cosas más grandes vienen. Dígame, ¿qué opina usted de esto? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y ahí lo voy a dejar. Hay mucho más. Mucho más. Pero de poquito en poquito se va comprendiendo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Isaías 17, que está hablando de Siria, de Damasco? Hemos venido analizando que el pueblo de Dios en estos días, ¿cómo iba a estar? Flaco espiritualmente. ¿Cómo está usted? ¿Gordito espiritualmente o flaco espiritualmente? Pues Isaías 17, versículos 4, dice que el pueblo iba a enflaquecer. No hay conocimiento, no hay comprensión de la palabra, no hay crecimiento espiritual. ¡Puro entretenimiento! No hay nutrición espiritual. Hoy me tocó llevar a mi bebé, a mi nena, al hospital. Y dijo el doctor, esta niña está, está pasadita de nutrición, está muy bien. O sea, si usted está nutrido espiritualmente, se conoce, está nutrido físicamente, se conoce. Pero Dios dice que estamos bajando. Ya aquí el tiempo se me ha ido, le pido ahí al técnico detrás de controles que me regale tres minutos más, tres minutos más. Versículo 6, voy terminando, mire lo que va a pasar. Y quedarán en el rebuscos, como cuando sacuden el aceituno, dos o tres. Hablamos del zarandeo, pero mire ahora el resultado, queridos hermanos. Los eventos de Siria nos dicen que Dios va a zarandear a la iglesia, va a mover el aceituno a la iglesia, a su pueblo. ¿Y cuántos van a quedar? Respuesta, dos o tres granos en la punta del ramo. Cuatro o cinco en sus ramas fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. Queridos hermanos, lo que hoy llamamos remanente, ni siquiera es lo que Dios quiere. Todavía va a zarandear a lo que consideramos remanente. Y cuando zarandee, pareciera que no va a quedar nada. Y lo que queda en la punta del aceituno, que es la iglesia, van a ser dos o tres miembros fieles. Y en las iglesias y lugares más fructíferos, con sus millones y millones de miembros, tal vez van a quedar cuatro o cinco creyentes. ¡Wow! 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 El tiempo se me ha ido, mis hermanos, dice Servicio Cristiano, página 52. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia. De que ni uno, ni uno, ni uno de cada veinte de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia, se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo, como el pecador común. No hay ni uno de cada veinte. Quiere decir que si usted tiene un grupo y hay veinte, no hay uno. Si usted tiene una iglesia de cien miembros, en cien miembros hay cinco veces veinte. No hay cinco miembros consagrados entregados en esa iglesia. Quiere decir que si en su iglesia hay quinientos, no hay. No hay, queridos hermanos, no hay ni siquiera veinticinco. No hay cincuenta. Uno de cada veinte. No hay uno de cada veinte. ¿Será usted el que va a hacer la diferencia? ¿Será usted el ese dos o tres que quedarán en la punta de un aceituno en el tiempo del zarandeo? ¿Será usted el que quedará entre cuatro y cinco de los mejores que existen en las iglesias mundialmente? Yo espero, deseo, que usted escoja ser uno de esos dos o tres, o de esos cuatro y cinco, que es símbolo del remanente que va a quedar. Mis hermanos, ha sido un placer. Esto es lo que el Señor está profetizando. Que en los eventos de Siria, lamentablemente, no hay fruto en la iglesia. No hay fruto verdadero que cuando Él sacuda, apenas que va a encontrar dos o tres, o en los mejores lugares, cuatro o cinco. Le deseo un feliz sábado cuando venga. Le deseo un hermoso fin de semana. Y me despido con una oración. Oremos. Querido Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu pueblo y que estas enseñanzas despierten nuestra conciencia y nos ayuden a tomar posición con el remanente para este tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias. 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 Gracias.